Antes de continuar con el Foro Público de Políticas, invitamos al estrado a Ernesto Majó, Director Ejecutivo Adjunto de la ACNIC, para presentarnos el informe del Comité de Revisión. Adelante, Ernesto. Hola, buenas tardes. La presentación. Bueno, voy a hacer una muy breve presentación en relación con lo que es el trabajo del Comité de Revisión del NRO. Este es un grupo especial. A ver si avanza. Ahí está. Es un grupo que fue conformado en el 2006 a partir de la transición, el proceso de transición de la supervisión de las funciones de la IANA. Es algo muy técnico, muy específico, pero de una gran relevancia política y también técnica, porque en definitiva este grupo de personas tiene que justamente asegurar, garantizar, revisar y brindar información en relación a cómo se hace el proceso o cómo, de alguna manera, se cumplen con los cometidos y el contrato para la gestión de los recursos numéricos a nivel global. Este trabajo que lo hace una entidad que se llama PTI, que está en el marco de lo que es ICAM. Bueno, es el responsable de la operación de esas funciones. Y este grupo de 15 personas, de 15 representantes de las comunidades de los INCORIRS, es la que tiene que revisar anualmente cómo se hace ese proceso y en definitiva informar, asesorar al NRO, al NUMBERS, en relación con el cumplimiento o no de estas tareas, de estos compromisos. Como decía, este cuerpo de 15 personas hace un trabajo bastante simple desde el punto de vista operativo. Básicamente son reuniones, conferencias telefónicas y revisiones de documentos en un periodo concentrado, de diciembre a marzo, abril de cada año. Y básicamente lo que hace en definitiva es asegurar, garantizar que efectivamente el PTI y la entidad que hace la gestión de los recursos numéricos a nivel global realiza el trabajo en forma apropiada. Bueno, como dice allí, el asesorar y asistir al NUMBERS, Resource Organization Executive Council, que es el cuerpo conformado por los directores ejecutivos de los cinco RIRS, que en definitiva son los que tienen la autoridad política y técnica con respecto al tema de los recursos numéricos a nivel global. Bueno, el trabajo, como lo mencioné, es una cosa bastante simple. Como digo, es un punto de vista del funcionamiento del tiempo que nos requiere a los miembros de este cuerpo hacer ese trabajo, es bastante sencillo, pero tiene una importancia y una delicadeza desde el punto de vista político muy alta, por lo cual requiere una adecuada atención. Algunos de los miembros de este cuerpo están por acá, está por ahí Atina, que es miembro de la comunidad o representante de la comunidad de RIPE, de Europa. Está por ahí también Nicolás Antoñelo, que fue parte de este comité por nuestra región hasta el año pasado. Y bueno, estoy yo. El trabajo, bueno, como decía, es básicamente analizar la información en relación con las asignaciones que realiza la AYANA hacia los RIRS durante un periodo determinado, que básicamente es un año. Y bueno, luego hay una, una vez finalizado ese año, se compilan las distintas asignaciones, se revisan los tiempos del cumplimiento, el staff de cada registro regional de alguna manera, digamos, confirma que la información que aporta AYANA es fidedigna y en función de eso este grupo del Review Committee analiza, discute y bueno, elabora un documento que se pone también a consideración de la comunidad en definitiva para que la comunidad pueda brindar sus observaciones, sus cuestionamientos, sus recomendaciones y con esa información se elabora el informe final que es lo que se entrega y se publica y se le brinda al Neuroexecute Cancel. Bueno, perdón, simplemente en relación con lo que son los delegados o los miembros de este Review Committee de nuestra región están Glenn Peace que es representante de la comunidad de Costa Rica con su mandato venciendo el 31 de diciembre de este año, Juan Alejo Peirano también elegido por la comunidad con un mandato que termina en el 2020 y en el caso nuestro, en el caso mío, perdón, bueno, soy designado como parte del staff por parte del directorio porque una de las definiciones es que este cuerpo de 15 personas tiene que tener dos representantes elegidos por las comunidades o designados por las comunidades y uno de cada región designado que sea parte del staff. Bueno, ahí simplemente para mostrar en definitiva lo que es el cumplimiento de las pautas establecidas en el acuerdo de servicio que el NRO firmó con ICANN donde se verifica que el 100% de las solicitudes cumplen las medidas establecidas, los estándares establecidos. Y bueno, finalmente el resumen del reporte que está disponible en el sitio web del NRO nro.net ahí pueden acceder a la información y profundizar en lo que hacemos en este Review Committee y también en definitiva leer el reporte en su totalidad pero básicamente lo que se indica allí es que en el periodo o en el año 2018 no hay no hubieron fallas no hubieron ninguna falla ni algo que se parezca a una falla y que en definitiva el PTI esta entidad que es conformada por ICANN para desarrollar estas funciones cumplió adecuadamente con lo establecido en el acuerdo de servicios y bueno la recomendación en definitiva es al NRO que efectivamente confirmar que el PTI ha cumplido con lo que está definido en el acuerdo de servicios y seguir adelante un año más. Así que bueno eso es todo. Bueno gracias Ernesto Bueno vamos a tratar ahora la vamos a tratar